¿Qué es la dirección de vinculación e integración? ¿Qué es la dirección de vinculación e integración? Yo creo que Paulina, el micrófono y la presentación son suyas. Muchas gracias chiquillos, me alegro que se vea y que yo me escuche bien, quería partir con una música, ¿verdad? Para que estuviéramos todos acá conectados con una actitud positiva, con una actitud alegre. Porque estamos iniciando la versión 2022 de esta feria virtual, ¿verdad? Una feria virtual que ya tiene alrededor de 2.000 postulantes, donde contamos con empresas que están buscando a lo mejor candidatos como tú Karina, como tú Renato, como tú Javiera, Patricia. Porque finalmente el que busca siempre encuentra. Y para que ustedes sepan, es tan difícil para uno poder encontrar trabajo y hacer el match perfecto en aquella empresa. Como para la empresa es difícil también encontrar a un candidato que tenga las características que puedas tener tú, Cristian Sepúlveda, Cristian Carvajal, Karin, Sebastián, Carlos, Lisset, Pamela, Hidalgo, Ariel, Yarnet, Misael, Carlos. Cada uno de ustedes distintos, con cualidades, con fortalezas, ¿verdad? Que tienen para presentar y desarrollarse en un mercado, en un mercado actual que está en constante cambio, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Paulina Basigalupo. Trabajo como profesora del programa Innovación y Emprendimiento en el Duog de Viña del Mar. Trabajé mucho tiempo para el área del Duog laboral, para el área de desarrollo laboral, alrededor de seis años. Y el día de hoy estoy desde esta ventana que yo elegí porque me gusta mucho transmitir mis conocimientos, las herramientas. He trabajado tres años en la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso. He asesorado empresas en este tema de las habilidades comunicativas, habilidades blandas, que son tan importantes de poder crear y poder desarrollar para ser competentes en el medio en el que vivimos, ¿verdad? Soy actriz de profesión y me encanta comunicar y me encanta transmitir, educar, ¿verdad? Y ante todo soy una madre feliz, enamorada de mi familia, bien mi esposo de mi hija de cuatro años y medio, emprendedora también de corazón, que siempre estoy buscando nuevas cosas que hacer, que me apasionen, que me hagan sentirme plena y desarrollarme en el ámbito profesional, familiar, buscar el equilibrio de la mejor manera, ¿verdad? Y el día de hoy les vengo a hablar sobre este tema tan importante que es la marca personal y, como estamos interactuando, y quiero que esto sea entretenido también para ustedes, quiero que ustedes me cuenten de qué carreras son para así poder abordar ciertos ejemplos concretos de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a la realidad del mercado también, y así poder conocerlos un poquito más. Le doy entonces la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes por conocerme, por estar acá en este taller, y cuéntenme ustedes de qué carreras son, y obviamente poder entregarles las herramientas en este taller, ¿qué querrá decir esto de gestión de marca personal, verdad? Acá estoy, ecoturismo, muy bien, Patricia, te felicito, ingeniería en marketing, cuatro años, plaza de expucio, saludo a plaza de expucio, turismo, ingeniería en administración, contabilidad, diseño gráfico, hola, ingeniería en informática, harta variedad, ¿verdad? Hola, plaza oeste, muchos saludos para allá, para la capital, ¿verdad? Tenemos de distintas carreras, del área informática, administración, negocio, del área turismo, muy bien, ese es el capital humano, ¿verdad? Que acá valoramos y reconocemos en todo construcción también, felicitaciones, que reconocemos en este mundo que está en constante cambio. Y es por eso que, para poder iniciar también esta presentación, les quiero mostrar un videíto muy cortito, pero que sin duda les va a entregar, ¿verdad? Mucho sentido, a lo mejor, a iniciar este taller que les tengo preparado con mucho cariño y pasión. Cuéntanme ahí por el chat si se escucha y se ve, y así los leo. Domingos de reflexión Habitantes, algo está cambiando Spotify está fundiendo a las discográficas Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine Booking tiene en jaque a las agencias de turismo Google Marillas ¿Qué pasa si se escucha y 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 se escucha? Las redes sociales a los medios de comunicación Uber a los taxistas OLX está acabando con los avisos clasificados Los smartphones condenaron a las casas de fotografía Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos Tesla pone en duda el futuro de las automotrices El email complicó a los correos postales Waze acabó con los GPS Original y New Bank amenazan al sistema bancario tradicional La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión Facebook está matando los portales de contenido Tinder y similares quitan mercado a las discotecas Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te arrepientes diariamente Para continuar en este juego Llamado vida Siempre yendo para adelante No porque detrás venga gente Sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros Que nos lleva ventaja ¿Qué opinan amigos? Amigos, les pregunto con el video Con este presentación, ¿verdad? A donde tenemos que darnos cuenta De que la vida, que el mundo Que nuestra manera de comunicarnos Se ha ido modificando en los últimos tiempos Y claro, fuerte Dicen por ahí, que fuerte, ¿verdad? Como nosotros también Carreras que antes eran altamente solicitadas Cotizadas Están en baja Y ahora carreras nuevas, ¿verdad? De los últimos años Ahora están en alta Y nuevas carreras también Que se están generando Nuevas competencias Y el día de hoy, chiquillos La adaptación es clave La adaptación y el desarrollo de habilidades Que te permitan adaptarte En un mercado competitivo Con diversos profesionales Sin duda, chiquillos Desafíos Tanto personales como profesionales Así es como también nosotros Vivimos en la era del Google ¿Verdad? Y que, como ustedes bien saben Todo lo podemos encontrar Y la información está ahí Y si no sabemos algo Lo podemos investigar Y lo tenemos al alcance Y tenemos que estar Constantemente actualizándonos Actualizando nuestro software Actualizándonos nosotros De conocimientos, de información Un Duoc UC Las mallas curriculares En no más de dos años Se van actualizando también las mallas Porque van cambiando Las necesidades del mercado Y Duoc estudia constantemente Su mercado laboral Para de esta manera Poder lograr tener profesionales Adaptables y competentes ¿Verdad? Acá nos dice Yaneth Totalmente de acuerdo Una constante actualización Del mercado El cual se está moviendo Y tenemos que estar preparados Chiquillos Porque no sabemos Lo que puede pasar O sea, conozco datos reales De personas Emprendedores Que invirtieron Con una cafetería ¿Verdad? Y cuántos ejemplos más hay así Y la inauguraron El 10 de marzo Fui a su inauguración Cafetería Sin terraza Y después de aquello El mundo cambió Sin saber Variables Que no podíamos controlar Y donde un emprendedor Que invierte ¿Verdad? Ingenieros comerciales Que hay detrás Tienen que saber Aplicar Sus conocimientos Sus experiencias Su red de contacto Para adaptarse Y reinventarse Tras esa inversión Pensando en una variable Que jamás pensaban Que aquello iba a suceder Y a cuántas personas Les pasó Lo mismo ¿Verdad? Hay que estar preparado Para los cambios Sí Hay que ser seres adaptables Eso es Clave En esta era La presentación Cualquier cosita Arrollar El uso de diferentes herramientas Para que sean capaces De diferenciarse En El Entorno Bueno Y como dice acá De hoy Las redes sociales Han llegado Han llegado Para quedarse Si no publicas Al parecer Dice La estadística No existes Eso dicen Tienes que estar En constante Mostrando Y promocionando ¿Verdad? Aquello Aquello que tú Haces ¿Para qué? Para darte a conocer Y así promocionar Y este taller Que se llama De gestión De marca Tiene que ver Con personal branding Con marca personal El término branding Dice acá Es una definición Es una definición Que tiene origen En el grabado Que se realizaban Las redes De la ganadería Para identificarlas Por tanto Yo les pregunto ¿Cuál es su branding? Chiquillos ¿A dónde ustedes Están haciendo marca? ¿Cómo se están vendiendo? Dentro de este mercado Y puede ser Que muchos De ustedes No conocían Este concepto Y les llamó La atención Saber qué era Y puede ser También Que a otros Les pasó Que saben Lo que quiere decir Pero no saben Cómo poder Desarrollarlo Por tanto El día de hoy Tener una Marca personal Significa ¿Qué características Poseo yo? Unos tendrán Mayor habilidad Y destreza Para el inglés Otro para los números Otros para La planificación Otros para Community Mayaner Las redes sociales ¿Verdad? Otro para el uso De especialidades Y se pueden definir Ustedes Dentro de este Mercado Que va cambiando Constantemente Sin embargo Acá Para que ustedes Sepan Desarrollar Una marca personal Ayuda A venderse A encontrar Trabajo A ayuda A realizar Emprendimientos Y nuevos Proyectos Consiste en que Ustedes Estudiantes Sean como Una especie De marca Comercial Para diferenciarse Y conseguir Mayor éxito Profesional En su futuro ¿Cuál es la huella Que dejamos En las personas? Y eso tiene que ver Con cómo Me deciden También Los demás Todos En nuestro Día a día Estamos Realizando Distintas Acciones ¿Verdad? En nuestra casa Estudio En nuestras Casas Etcétera Y finalmente Vamos Dejando Huellas Para bien La mayoría O para mal Otras También fracasamos Y cometemos errores Por supuesto Pero acá Cuando nosotros Nos vendemos Y nos vendemos A través De nuestra Propia Marca O sello Debemos Encontrar Cuáles son Las características Personales Que nosotros Queremos Potenciar Para lograr Un desafío Si yo veo Acá En esta Marca Yo les pregunto A ustedes ¿Qué ven? ¿Qué ¿Qué identifican? No sé Si me lo podrían Contar A través De el chat Y así Yo los puedo leer Me cuenten ¿Qué les genera Esta marca? ¿Qué emoción Les genera Esta marca? Coca-Cola ¿Les genera Algo O no Les genera Nada? Historia Exacto Trayectoria Familiaridad Ganas De consumir Una bebida Sed Dicen Por ahí Felicidad Por el color Nos dice Javiera Bien Esta marca Que lleva Una trayectoria Una historia Mucho tiempo No solamente Entrega La sensación De De saciedad Sino que también Entrega Una Entrega Entrega Sueños Por cumplir Entrega Ciertas Emociones Que han ganado Premios En la historia En la historia Como Dice La Canción De A Diversión Siempre Está Coca-Cola Independiente Que la Consumamos Que sepamos Que es Nociva Para nuestro Organismo Que los niños No la deben Consumir Etcétera Identificar Cuál Es Nuestro Sello Personal También Por ejemplo Queremos Reconocernos Esa Diferencia O sea Sube Fánico Lo que Yo les Hago Esta Esta Reflexión De lo que Significa Desarrollar Una marca Personal Que deje Un sello Profesional Para que Para que Tú te Vendas En el Mundo Actual Como una Estrategia Para liderar Un proyecto Para que Trabajes En una Empresa En la Cual Tú quieras Trabajar Y para que Realices Una fusión A la cual Te sientas Totalmente Entusiasmado Y apasionado En poder Desarrollarla Y ese Sello Que ojalá Tú puedas Reconocer Activar Es la Respuesta Emocional A las Imágenes O textos Que tú Les vas A entregar En relación A ti Mismo Y acá Dice Una marca Es la respuesta Emocional A la imagen O al nombre De una empresa Producto O persona ¿Qué percibimos Acá? Percibimos Ternura ¿Verdad? ¿Qué atributos Tiene? Y podemos Caracterizar ¿Qué percibimos Acá? Por supuesto Tremendo ¿Verdad? Acá también Hay emociones Historia Que se nos viene A la cabeza Tantos Personas El día de hoy Yo Antes Cuando recién Partió todo Me gustaba mucho Las redes sociales Y publicaba Todo lo que hacía Después me apesté Porque sentía Que estaba muy cercana A perder la vida Antes de ser madre Y muy pegada A lo que era La virtualidad Y el día de hoy Con la madurez Del trabajo De la maternidad Y todo lo que eso implica Creo que hay que tener Un equilibrio ¿Verdad? Entonces Yo Mi invitación Es que tú sepas Y abordes Estos contenidos Que yo te voy a entregar Para que tú puedas Desarrollar Una marca Que te ayude A encontrar trabajo O liderar Un proyecto ¿Ya? No tiene que ver Con que A lo mejor Tú puedes tener Tus redes sociales Abiertas Y subir Todo lo que a ti te guste Y eso está perfecto Porque ese es tu sello Personal también Y eso te da características ¿Ya? Pero si tú eres De los que no le gustan Las redes sociales Acá la invitación Es Que a lo mejor Crees un LinkedIn O un Instagram A donde tú Te empieces A familiarizar Con el tema De subir intereses O cosas personal Que te hagan Darte a conocer Para que una empresa O un proyecto Importante En Chile O fuera de Chile Te pueda encontrar Y tú Seas capaz De definir Cuál es tu marca Personal Como profesional Siempre hablando Desde el área Profesional De tus intereses Habilidades Conocimientos En tu carrera Tu marca personal Es lo que dicen De ti Cuando tú no estás Delante Nos dice Lador de Amazon Una marca personal Es el conjunto De expectativas Recuerdos Historias Y relaciones Que representan La decisión De un consumidor Al elegir Un producto O servicio Sobre otro Cierto La marca trata De la gestión De tu nombre Aunque no tengas Un negocio En un mundo De información Desinformación En Google Siempre puedes Estar a lo mejor Presente Baja una cita Lo más probable Es que tu cita Haya buscado Tu nombre En Google Es muy probable Las empresas Te buscan Antes de contratarte Tú buscas Una empresa Y la investigas Y quieres saber Cuántas personas De qué se trata Cómo funciona En la empresa Si tiene Reclamos Etcétera Baja una entrevista De trabajo Exactamente Lo mismo Te quieres informar Sobre quién Te va a entrevistar O quién puede ser Tu posible gente Por tanto La información En Google Está Y si esa información Está En la parte laboral Aprovechémosla A nuestro favor Si le gustas Si le gustas A las personas Ellos te van A escuchar Pero si confían En ti Van a hacer Negocios Contigo Porque van a ser Creíbles Si no le das Si no le das El mercado La historia De la que hablar Él definirá La historia De tu marca Por ti Entonces acá La respuesta Es al revés Tú propone Al mercado O a dónde Quieres estar Identifica Quién es tu público Objetivo De acuerdo a tu área De acuerdo a tu especialidad Dentro de esa área En qué mundo Te gustaría moverte Con los adultos Con los adultos De la tercera edad Con los niños Con los jóvenes Como tú Con los expertos Única mensajes Que sean auténticos Y proyectate Como un experto Acá dice Convertirse en un sello O dejar un sueño Como un locura Que me conociesen Los demás Qué cualidades Me gustaría Que la gente A la hora De crear Su marca personal Reconocen todavía Cuáles son sus habilidades En qué área Del mercado Les gustaría Más desarrollarse Trabajar Y eso tiene que ver Con la investigación Con la investigación Interna Y el autoconocimiento De mis habilidades Personales Y mis fortalezas Así como también La investigación Hacia afuera Al mercado En qué mundo Me quiero mover Para hacer Lo que yo quiero hacer Y ojalá Darle el palo al gato Emprendiendo Una idea de negocio Liderando un proyecto O trabajando Colaborativamente Con gente Altamente competitiva Para aprender Si te gusta viajar Y te gusta Salir de Chile Para poder participar En proyectos Contundentes Hazlo Y empieza A crear tu marca Ahora en esta línea ¿Verdad? Define Qué es lo que te gusta Define Cuáles son Tus intereses Y es aquí Y es aquí Cuando hablamos De la promoción Personal Para lograr Desarrollar Esta marca Una vez que tú Ya te identificas ¿Verdad? Puedes promocionarte A través de las redes Sociales Pamela me dice Yo me siento Confundida Porque con los años He aprendido A hacer muchas cosas Y dando diferentes cosas Lo que tiene en común Es que son manualidades Personalizadas Pamela No te has dado cuenta Y a lo mejor Eres una tremenda Tremenda emprendedora A lo mejor también Eres una tremenda Vendedora ¿Verdad? Y además Una tremenda Habilidosa De la parte manual ¿Verdad? Del área de diseño Por tanto Ya que posees Todos estos conocimientos ¿Has pensado Vender tus cosas En el extranjero En Noruega Por ejemplo Que es un mercado A donde les interesa Mucho Las artesanías Y todos estos Souvenir De personas Que viven en Chile ¿Sabías tú Que existen Entidades Como ProChile Que buscan Diseños de autor Y personas Que hagan Sus propias Manualidades Para poder Ellos promoverte Y venderte En el extranjero Y ellos Hacen esa gestión Bien Te invito A que investigues ProChile Que pertenece También A una Empresa Privada Gubernamental Que se ocupa De poder Ofrecer Tus servicios En el extranjero En los países A donde tú puedes Abrir un mercado Y puedes hacerlo También No solamente En otro país A lo mejor También lo puedes Hacer acá En una zona Distinta Donde La que tú Vives Donde Se necesiten ¿Verdad? Las manualidades Y los Tazones Personalizados A lo mejor Que tú Ofreces Y a lo mejor Darle un valor Agregado A eso ¿Qué tipo De tejidos Haces? ¿Con qué tipo De lana? Una lana Tipo Alergénica ¿Verdad? Como también Encontrarle Sello Y valor Y diferenciarte De los Demás Para poder Encontrar Tu público Objetivo Me pregunto Tú que además Eres vendedora Emprendedora Pamela ¿Tendrás Redes Sociales Por ejemplo? ¿Nos podrás Dejar en tu chat A donde Podemos ver Las cosas Las cosas Que tú Vende Para así Empezar E iniciar A promocionarte? Así que yo Les quiero contar Esto Y esto Es real En la última Charla Que hice Sobre este Tema Una persona Me contactó Al mes Para darme Agradecimientos Por lo que Yo había Transmitido Porque en un mes Gracias a Todos estos Tips Ella fue muy Aplicada Muy matea Y yo Todos los Paso a paso Encontró Trabajo Ya Gracias a Haber seguido Ciertas Indicaciones Que recibió Dentro de este Taller Y dentro De esta Charla Por tanto Chiquillos Si uno Realmente Quiere Lograr Algo Y lo Ejecuta Lo lleva A la acción No solamente La idea ¿Verdad? Uno lo puede Llevar A Lo puede Lograr Sus objetivos Propuestos Hay que tener Paciencia A lo mejor Ella se demoró Muy poquito Porque la estaban Buscando Pero si tú No estás ahí ¿Cómo te van A ver ¿Verdad? Así que te vamos A buscar en Facebook Y en Instagram Como Pamela Crea Gracias Pamela Por compartirlo Vamos a sumar Tus seguidores Y también Vamos a ver Cómo Qué es lo que Vendes Para ver También Qué productos Servicios Innovadores Podemos encontrar Dentro de tu Marca Por tanto Chiquillos Lo primero Es reconocer Que esto Es una ventaja Saber estos Conocimientos Porque mientras Antes empiezas A tener Y ser consciente De que esta Herramienta De red social Te puede ayudar Para crear Tu sello Personal Y poder Promocionarte Antes entras Al mercado Y antes Eres encontrado Ustedes Ya están Siendo conscientes De que esta Estrategia De marketing Personal Existe Y se desarrolla Y muchos Lo desarrollan Por tanto Lo primero Es darse cuenta De qué habilidades Tienen ustedes Para entregarles Al mercado Cuáles son Sus intereses Y qué Les gustaría Dejar huella Dentro de lo que Crean ¿Verdad? Independiente Que ofrezcan O vendan Un servicio O tengan Habilidades Para algo ¿Verdad? Pero estar Ahí con sus Conocimientos Y fortaleza Y una vez Definido Tu perfil Profesional Tu marca Tu sello Es iniciar A promocionarse Y crearse Una red social Instagram Y Linkedin Son las dos Que yo les sugiero Si ya tienen Instagram Y es personal Y no lo quieren Abrir Muy bien Véanlo entonces A través de un Linkedin Promocionar Ustedes van a tener Que promocionarse Ustedes mismos Subiendo cosas Entretenidas De ustedes Sus logros Sus éxitos Incluso Sus fracasos También Problemas Y lecciones Que hayan Aprendido Que les sirva Y les sume A las historias De vida A otro La experiencia El día de hoy Es lo que Va validando Y va generando Más Me gusta También En el resto De las personas Que nos van Rodeando Porque es importante La promoción Personal Porque de esta manera Te vas a ser Reconocido Dentro De las redes Sociales Y además Que tú Vas a controlar Eso ¿Verdad? Mientras nadie Tenga un concepto Decir más alto Del que debe Tener Si no más bien Piense de sí mismo Con moderación Exacto Siempre a través De el equilibrio Y nunca tampoco La soberbia Porque la soberbia No Siempre con la humildad A través De la psicología Positiva De cosas Entretenidas ¿Verdad? ¿Quién nos puede Aportar Esta promoción Personal Si la hacemos Bien hecha Tanto en lo personal Como en lo laboral Tener éxito Y cada uno Definirá el éxito Puede ser Encontrar trabajo Puede ser Lidar un proyecto Puede ser Asociarme con personas Que están dentro De la misma línea Que yo quiero lograr Puede ser Hasta encontrar Parejas Y acá Les quiero contar Una tremenda Promovedora De su propia marca Me imagino Que la mayoría De los asistentes De esta audiencia La debe conocer Tiene más de Un millón De seguidores ¿Verdad? Tiene más de Once mil publicaciones Ella es la coña churra Tiene su Instagram Tiene su página web Tiene sus libros ¿Verdad? Y ella Lo que vende Dentro de su estilo Es la naturalidad La simpleza Y las ganas De cocinar Que es lo que La apasiona Tiene un programa De cocina sana Y feliz A donde Esta es su pasión De vida ¿Verdad? A donde le ayuda A personas Con distintas dificultades O alergias alimenticias A poder Consumir Cositas ricas Alimentarse Y recrearse En la cocina ¿Verdad? Además Le gusta Cantar Y pintar Dice su Instagram Tiene su canal De YouTube Participa En canales De cocina Ella Tiene una tremenda Marca Y trabaja Constantemente En su marca También Obviamente Ella ya tiene Un nivel Que contrata Una persona Para que le lleve Todas sus redes sociales Sus fotografías Profesionales Y todo eso Yo no quiero Estar en el nivel De la conia Y yo ya estoy Lejos de eso Pero si Puedo entregar Las herramientas Que ustedes Les pueden ayudar Y validar Que ustedes quisieran Dar una marca Y ella Por ejemplo Ya como persona Es una marca Esto es un ejemplo De personas Que han llegado A ser Como ellas mismas Una marca Por sí sola ¿Verdad? Super Hiper Y ultra Reconocida En el En el día A día Y haciendo Lo que le gusta Eso es otra Chiquillos Otra cosa Chiquillos Que enseño Harto en emprendimiento Cuando uno Tiene una idea De negocio Y hace lo que le gusta Lo que la apasiona Y descubre eso Porque también Una cosa es Es saber Lo que a uno le gusta No todos Al principio Lo sabemos Pero ya cuando Reconocen Lo que te apasiona Y a lo que te gustaría Dedicarte Y ojalá Ganar Por eso Darle el palo Al gato Tiene que ser En sentido A tus intereses Personales Y profesionales ¿Qué es lo que Te gusta saber Te gusta Y está ahí A donde Tira Y pone Toda su inversión Su seguidores De manera orgánica Es un ejemplo De cómo construye Su marca personal Y gracias a eso Tiene un buen pasar Y logra hacer Lo que le gusta Cuando tú logras Identificar lo que te gusta Y haces un negocio En relación De lo que te gusta Tienes 90% De posibilidades Dice la estadística De poder De poder De poder Lograr El éxito ¿Por qué ¿Por qué? Porque vas a hacer Todo tu esfuerzo Tus trasnoches Tus desveladas Con un objetivo Muy claro Haciendo lo que te gusta Por tanto Si hablamos De promocionarnos De manera personal Tenemos que Tener Por supuesto Nuestro LinkedIn Y Instagram Si es que vamos A utilizar Nuestros datos De contacto Para que nos puedan Contactar Quienes se interesan En nosotros Para encontrar Trabajo Cuáles son Nuestros intereses Si es la vida Saludable ¿Verdad? ¿Qué es tendencia Hoy día Y qué me interesa A mí también? ¿Será la cocina? ¿Será el deporte? ¿Qué deporte? La lectura Me apasiona Viajar ¿Verdad? Y eso también Es interesante Porque las personas Buscamos Reunirnos Con otras personas Que también se interesan Por lo mismo ¿Verdad? ¿En qué me especializo? ¿Y qué tengo yo Diferente de mi Otro compañero O de mis compañeros Contar anécdotas ¿Verdad? Cosas que me han pasado Cosas chistosas Fotografías Que sean pro ¿Verdad? Subir fotos buenas Y las voy a subir Experiencias reales Dice ahí Con personas reales La marca personal Comienza con la promoción Personal Decir y mostrar Quién eres Pero en la realidad Y por eso yo les decía Que tienen que ser Muy conscientes De sus habilidades Y fortalezas ¿Verdad? Y eso es cosa De detallarse Sentarse Y Con lápiz y papel ¿Cuáles son Sus características? Pueden hacer Su foda personal Así como cuando Uno hace un negocio O su canvas personal Identifica Fortaleza Debilidades Y las amenazas ¿Verdad? Y el canvas Por sí mismo Lo pueden googlear Hay herramientas Para que ustedes Desarrollen Esto Más Marketing Para su marketing Personal Canvas personal O canvas O canvas Diferente Al resto ¿Verdad? Una marca personal Fuerte Hace que tú Seas más viable Para la creación De una empresa Te hace visible Ante la sociedad Porque ¿Cómo te van a conocer Si no existes En las redes? Vas a generar Credibilidad Porque vas a Tú Orgánicamente Vas a estar buscando Retroalimentar Tu red ¿Verdad? Y es más fácil Centrarte en los temas Que te gustan Puedes cobrar Mejores precios Con tus productos Y servicios Y acá Tenemos Casos de estudios ¿Verdad? Define tu estética ¿Cuál es tu estilo Personal? ¿Qué es lo que te gusta? La tecnología Lo moderno Lo vintage Ahora hay tanto Para poder basarnos Y construir Nuestra propia marca De acuerdo A nosotros mismos Y nuestros intereses Haz un gran trabajo Y aplícate Construye tu LinkedIn Construye tu Instagram O tu Facebook Tu currículum Si vas a estar En los portales De búsqueda de empleo Que sean coherentes Con la información Que tú estás entregando En todas las redes sociales Por eso es un trabajo Desarrollar Una marca personal Que finalmente Como les digo Es una estrategia Para encontrar trabajo Y para que te encuentren A ti Principalmente Para que seas Validado En los medios Entrega Cuáles son tus valores ¿Verdad? Trata de ser creativo Subiendo cosas interesantes Que impacten A las demás personas Seguro todos Tienen cosas interesantes Que contar Pensamientos Intereses Reflexiones También es importante Y escoge tu target Realmente Defínelo ¿A quién quieres llegar? Quiero llegar a niños Quiero llegar a adultos ¿Cuál va a ser mi público? Quiero llegar a personas De mi misma edad ¿Verdad? Personas extranjeras De qué país Y tengo que realmente Ponerme en esta situación Y entregar la información En relación A eso Trata de ser tendencia Y muestra Tus intereses personales No sé si ustedes saben Pero en los currículum Vitae Por ejemplo Que solicitan En Australia Nueva Zelanda Estados Unidos ¿Verdad? Te piden realizar Una carta De presentación Personal Y en tu currículum Que tú indiques ¿Qué es lo que te gusta hacer? Me gusta leer Me gusta pintar Me gusta hacer deporte Me gusta correr Me gusta la vida saludable Incluso Me gusta Ser un hobby Ser gamer Me encanta este juego Me lo he dado vuelta Tantas veces ¿Qué sé yo? ¿Saben por qué? Porque las empresas El día de hoy Buscan crear ambientes laborales Positivos Y puede que tú Con ese interés Calces perfecto En el perfil De tu empresa Y a tu empresa Prefiera optar por eso Porque lo demás Puede ser aprendible ¿Verdad? Si eres contador Y eres gamer O te gusta la pesca Y puedes postular Una empresa Que sea en esa línea deportiva Tal vez Puede ser un plus Para ti Para ser contratado Independiente Que manejen un software Que tú no vas a manejar Porque eso es aprendible Para las empresas El día de hoy Y cuando vayas a comunicar Destaca tus logros Trata de promover Y liderar ciertos temas Proponer cosas Atreverse ¿Verdad? Transmitir experiencia Y también Dar buenos tips ¿Para qué soy bueno? Es difícil Pero Uno tiene que saber También Para qué es malo Y qué es lo que también Le cuesta ¿Verdad? Y reconocerlo al mundo Y a lo mejor ejercitarse Y mejorar ciertas cosas Pregúntale al resto ¿Cómo te ven? ¿Cómo te ven tus amigos? ¿Qué consideran ellos? ¿Tus amigos? ¿Tus amigas? ¿Para lo cual tú eres bueno? ¿En qué área te ven ellos? ¿Qué te iría muy bien? Pregúntaselos Porque además A veces Uno no tiene La completa Conciencia De lo que Uno Puede Lograr O Llegar A lograr ¿Por qué es importante Tener objetivos? Porque donde no hay visión A dónde tenemos que llegar Si tenemos una meta A dónde queremos llegar Vamos a tener Un objetivo concreto El cual vamos a poder Desarrollar Y vamos a poder cumplir Así que también Es importante Dentro de este Trabajo personal Y este camino Es poder Concretar Objetivos ¿Verdad? Tener objetivos Claro Es el primer paso Hacia El Éxito Te has preguntado Dónde quieres llegar Y hay una respuesta También que dice No le tengas miedo Al éxito Porque muchos A lo mejor Queremos lograr Grandes cosas Pero le tenemos miedo Al éxito A lograr Todo lo que queramos lograr Y el miedo A veces nos limita Y nos bloquea A ver las posibilidades De nuestro entorno En este mundo De constantes Cambios y adaptaciones No le tengas miedo Atrévate Muéstrate Muéstrate Quién eres Supérate a sí mismo ¿Verdad? Acá Este personaje Bien vintage ¿Verdad? Él nos invita A ser atrevido ¿Verdad? Twitter ya está Desactualizado Un mensaje De Instagram Un mensaje De LinkedIn Que diga Acabo de publicar Mi libro ¿Verdad? Va a ser Mucho mejor Y mostrar el libro Que diga Soy el mejor Escritor del mundo ¿Verdad? También hay que ser Y tomarse los mensajes Siempre con humildad Con conciencia Con empatía ¿Verdad? Porque la idea Es Buscar ¿Verdad? Atraer Pero sin Causar Este Los demás Cosas interesantes Para las demás Para las demás Personas Empatizar Saber lo que Se está Hablando Y tratar De ser Empático Con los demás A través De las redes A no ser Que ustedes Quieran tener También Un carácter Una personalidad Más Digamos Directa Y que busque Y que tenga Esa característica Personal De ser Directa Y de repente Poner temas En cuestión Bueno Ok Estará bien Eso será Tema de cada uno Y cada uno Será capaz De definirlo Pero acá La invitación Es A ser coherente Con la información Que ustedes Están Entregando Y acá Cinco objetivos Que deben tener Súper en cuenta Chiquillos Para crear Una marca Personal Un sello Personal A dónde Quieres llegar Qué es lo que Te gusta Qué es lo que Te apasiona Porque ahí Detrás Hay un mundo De cosas Que van a resultar Orgánicas A través De tus conocimientos Ser atrevidos También Atrévanse a probar No pierden Nada ¿Verdad? Cuenten su historia Cuenten cosas Entretenidas Creen relaciones Y organizen Sus tiempos Una manera De poder Vender Ofrecer Promocionar Las cosas Ya sea Por ejemplo La chiquilla ahí Que hace manualidades Puede por ejemplo Organizar su tiempo O los que van a hacer Su red social Con su marca personal Entonces Es decir Todos los lunes Esto es una estrategia Social media ¿Verdad? Todos los lunes Voy a publicar Algo En relación A un tema Saludable Todos los martes Voy a publicar Un tema Bizarro O emblemático ¿Verdad? Todos los miércoles Voy a publicar Algo que tenga En relación A moda Y así De acuerdo Sus intereses Personales Se van organizando Para tener siempre Una parrilla Activa De información Y de intereses Personales Y a la vez Profesionales Sherlock Holmes Nos dice Que La mejor Forma De construir La marca Personal Es hablar Sobre personas Eventos E ideas Antes que hablar Sobre nosotros mismos Porque eso Llega por sí Solo ¿Verdad? Hay un mapa De Canvas O de personal Branding Que te puede ayudar Le pueden sacar Una foto Acá hay Un mapita Donde ustedes ¿Verdad? Van a necesitar algo Para poder lograr Sus objetivos ¿Cuál es su principal objetivo? ¿Cuál es mi marca? ¿Cuál es mi propuesta De valor? Y por supuesto ¿Quién es mi target? ¿Quién Me necesita ¿Quién tiene que conocerme? Nuestra identidad Está formada Por el conjunto De lo que pensamos Sentimos Y hacemos Sea o no Visible o conocido Por otros De ahí que tenemos Tanto una identidad Interior íntima Como otra Exterior social Entonces Acá la invitación Es a crear Esta identidad Social Hacia afuera Hacia lo exterior Independiente Que después En la casa Quiera Hacer Otro tipo De cosas Y no Quiera Publicarlas Está bien También ¿Verdad? Sin embargo Les digo Que no sean Mentirosos De que no Vendan la vida Saludable Por las redes Sociales Si a ustedes No les gusta Hacer dieta Todo lo contrario La honestidad La honestidad También Se agradece Llegué atrasada Pero lo acabo de rescatar Me deja muy motivada Genial Vale Cuenta A lo que voy Chiquillos Es que traten De ser coherentes O sea Independientes Y no van a decir Ustedes Si son súper carnívoros Que son vegetariano O vegano Para llegar A un público De personas No Eso no se hace Eso ya es mentir Pero sí A lo que voy Es que En las redes sociales No voy a poner Que estoy peleada Con mi pareja Porque el otro No sé qué cosa No A la gente No le interesa ¿Verdad? Pero sin duda El crear una marca personal Que te permita Impactar a otros Para ser encontrado Para que tú logres Tu desafío profesional Para que logres Emprender Para que logres Proyectar Y logres Atraer a las personas Que están dentro De la sintonía O que tú quieras Que ellos Te vean O te encuentren ¿Verdad? Y acá ya estamos Terminando Chiquillos Porque LinkedIn Es la herramienta Que yo los invito A que se tienen Que crear Después de este taller Si es que ustedes Quieren Estar dentro De un mercado Y háganlo ahora Si es que no lo han hecho A lo mejor muchos sí Y si es que lo han hecho Revisen Que esté bien creado Bien redactado Métanse todos los días Ojalá una vez al día Porque esto es un algoritmo Si más te metes Más las personas Te van a encontrar Si más subes información Más personas Te van a sumar A buscarte Y encontrarte a ti Puedes subir Fotos de noticias Fotos de cosas Que sean interesantes Puedes subir Interes Lo que está pasando Tus logros Hoy día Dí una prueba De tal cosa Participé De un festival De esto Hice en informática Tal cosa Un prototipo Etcétera Suba las cosas Porque ahora Están en la escuela Están recién titulados Egresados ¿Verdad? Ahora quieren buscar práctica Pero gracias a todo El red de contacto Que el día de hoy A sus profesores Me pueden buscar a mí Paulina O a Sigalugo Por supuesto Seamos parte De nuestras redes Para así potenciarnos Y de esta manera Adquirir una red De contacto Que nos ayude A poder Llegar más lejos Por ejemplo Ariel está en búsqueda De práctica Ariel lo que tienes que hacer Es tener tus datos Actualizados Un currículum Impecable Neutro Como el que se ve acá Tener un LinkedIn ¿Verdad? Y buscar tú En la empresa Que tú quieras estar Ojalá que esa empresa Te ayude a obtener Experiencia laboral Y después te puedas Seguir trabajando ahí Eso es lo más Importante Creo yo Cuando uno está Estudiando ¿Verdad? Generar redes Y eso te puede ayudar Siguiendo a tus profesores Siguiendo a tus compañeros A las empresas Que te interesa Seguir también Y eso tiene que ver Con investigar el mercado Sin duda Estar atenta Me llama la atención En ciberseguridad Perfecto Ariel Coordinadora De desarrollo laboral De la sede Eso es súper importante Para que ellos también sepan Mientras más personas Saben de tu red De contacto Que estás buscando práctica Más personas Te van a buscar De ti Cuando encuentran Una oferta laboral De acuerdo a tus características Y recuerda Estar inscrito En Duog laboral Y postural A las ofertas Que están ahora Virtuales En la feria Porque todas las empresas Buscan a través De internet Y acá Ustedes ¿Qué es un perfil En Linkedin? Es una red social Profesional A donde ustedes Van a hacer Su currículum Vitae ¿Verdad? Y van a agregar Toda la información Que el mismo Perfil y plataforma Se va a ir Llevando ¿Verdad? La fotografía Es muy importante Tener tu fotografía Actualizada Una fotografía Reciente Bonita Estés solo Con un fondo Blanco ¿Verdad? Una expresión Correcta Que genere Empatía Simpatía ¿Verdad? Así que A ponerse ojo Con esa foto Tienes que tenerlo Actualizado Acá mi sugerencia Es que todos tengan Su perfil Actualizado Y busquen Y conecten Con personas Y con empresas Porque no solamente Hay perfiles de personas Sino que perfiles de empresas Busquen a Consultoras Busquen a Empresas De recursos Humanos Empresas Informáticas En lo que a ti te gusta Ciberseguridad Busca a Accenture Por ejemplo Una empresa informática Que siempre está Ofreciendo Prácticas A los alumnos Del Duop Accenture ¿Verdad? Y Solamente Es revisar Los perfiles Y las ofertas Por supuesto Que se puede agregar Experiencia laboral Pero Misael Mi sugerencia Es que si es algo Nada que ver Con lo que tú Realmente quieres lograr ¿Cuál es tu objetivo Profesional? Supongamos que eres De la área informática Y tu experiencia De razón No la pongas Con Que has trabajado En distintas cosas En la región ¿Verdad? En diversas actividades Pero no pongas Que trabajaste de garzón Siempre alineado Con tu objetivo profesional Y si te falta Experiencia Bueno En busca De experiencia ¿Verdad? En busca De crear Red de contacto Y experiencias Y experiencias Que me permitan Ser un gran Profesional Porque tengo Muchas habilidades Que quisiera Entregar ¿Verdad? Acá Luego de ver Esto Van conectando Con más personas Y van Siendo lo más Sensatos Con la información Coherente Y lo van Compartiendo Con tu Red Nunca Se sabe Cuánto Compartimos Información Con algún Headhunter Que son Los que Buscan Atracción De personas De talentos Son estas Empresas Que se Ocupan De buscar Perfiles Profesionales Y después Los recomiendan A otras Empresas Son como Consultoras De recursos Humanos Estos Headhunters Están todos los días Buscando a personas Que a lo mejor Tienen tus características Para poder hacer La práctica Por tanto Hay que tener Un buen perfil Que se vea Profesional Porque no sabemos Quién puede Leerte Y estar Buscándola Debes Incluir palabras Clave Obviamente Si eres del Aero de las Comunicaciones Si eres del Aero de la Informática De la Construcción Importante Ahí destacar Eso En el Titular Debes dejar Claro Quién eres Qué es lo que Haces Para quién Utiliza Un lenguaje Claro y Legible Diferenciate De los Demás Haz un Sondeo Revisa Otros Perfiles Y busca Una definición De ti Que sea Bien Redactada Y pon El mismo Título En tu Currículum Para que así Haya Coherencia En la Información Acá Dice Un ejemplo Joven Profesional Creativo Trabajador Especializado En el área De las Resolvaciones Públicas Primero Dice Un ejemplo De alumno Primero En su Promoción Ha trabajado Con dos Empresas Especialidades En Rancagua Grandes Comunicativos Orales Escritas Le gusta Andrar en Público Buen manejo Del inglés Capaz De trabajar En equipo Altamente Competitivo Y calificado En las experiencias Laborales A donde Se ha desempeñado Busca Actualmente Una empresa Donde pueda Desarrollar Su práctica Laboral O práctica Profesional Según Corresponde Y ahí Te van a pedir Un sitio Web También Y ahí Tú puedes Poner Tu Instagram Si es que Tú quieres Ponerlo No es obligatorio O tu blog O algo También Te puedan Encontrar Recuerden Que esto Está automatizado Y que la tecnología Funciona así Mientras más Apareces En las redes Más te van a Encontrar También Chiquillos La invitación Es a crear Sus sitios De linkedin Donde están Los intereses Les quiero contar También Esta Marca Está basada En una asignatura El próximo semestre La van a poder Encontrar En sus Sedes Si Es un ramo Es un optativo Que está abierto Para los alumnos De distintas carreras Que quieran Potenciarse En el área Y que sobre todo A lo mejor Busquen la futura Independencia Liderar proyectos Y poder saber Cómo enfrentarse En el medio Laboral Actual Así que la invitación Es Una vez que tengan Creado su linkedin Impecable Bien hecho Bien redactado Le muestran A sus profesores Le muestran A su coordinadora De salud laboral Qué les parece El linkedin La siguen También Me siguen A mí ¿Verdad? Y empiezan A subir información Es como Tener un facebook A donde uno puede Subir La foto del día Un mensaje positivo Algo que les llame La atención Un recordatorio Del diario ¿Verdad? Un reportaje Etcétera Y eso te genera Estar en grupos Tú puedes Agregar a grupos ¿Verdad? Y Acá Les dejo Mi linkedin Por si Y mi instagram Que es el de la El de la pega El que uso para la pega Que lo creé Hace poquito Un curso de Social media Porque como les digo Yo mi instagram Personal Donde subo Fotitos de mi hija Y ese Lo ocupo como Solo para mis amigos Y familia Pero mi instagram Con los alumnos A donde subo Temas de interés Historias Cosas que estamos Realizando La jatatón Etcétera Lo subo a Arroa Innovate Emprendete Lo que hace poco Estoy en construcción Y tengo ahí Mi linkedin Por si lo quieren Revisar Y conectarse Y yo también Ahí poder Aceptarlo Y todo el tema ¿Verdad? Así que chiquillos Les doy Todas las gracias Por haberlos Conocido Por haber Estado con ustedes En esta En este taller Si alguien Si alguien Tiene alguna Duda O se quedó Corto En algún Tema Feliz De poder Aportarles Y responder Alguna Duda Quiero darle Las gracias A nuestra Señorita Duoc Laboral Que nos ha estado Ahí apañando Y dando Todas las Ayudando la parte Técnica ¿Verdad? Así que chiquillos Motívense Si quieren Romperla Si quieren Llegar lejos Si quieren Desde la escuela Desde el área Académica Encontrar nuevas Posibilidades Laborales La invitación Es que empiecen Pasito a pasito Y porque no Encontrando Su propio Desarrollo De marca Personal ¿Quién soy? Y qué huella Quiero dejar Como profesional ¿Verdad? Gracias a ti Yaneth Un gusto Haber Compartido Con ustedes Javiera Karina Patricio Renato Patricia Perdón Misael Y les deseo Mucho éxito A cada uno En sus desafíos Profesionales Sabemos que el mundo Está en constantes Cambios Sin embargo Ocupemos estos cambios A nuestro favor Nuestros papás No tenían la posibilidad De tener redes sociales ¿Verdad? Era otro mundo Otro nivel Aprovechémonos Ahora De que esto existe De que la información Está ahí A nuestro alcance Pero no para que ellos Nos encuentren Para que nosotros Seamos encontrados Por quienes nosotros Queremos que nos encuentren También Un aplauso Para todos Un aplauso Profe Me quedé Sobre todo Con esa última frase Llenita en el corazón No sé Chiquillos Si ustedes tienen Alguna consulta Alguna pregunta Antes de finalizar Si es que Tengo link Y no sabía Lo útil que era Es muy útil Pamela Es una herramienta Que el día de hoy Nos sirve Para darnos a conocer En las empresas Para ser encontrados Encontrados Y de todas maneras Para buscar Digamos Temas de interés Desarrollado En todo lo que es Profesional No sé De repente Si están Súper Gracias De repente Espero que Les hayan sacado Harta fotito Y todo eso Y tal vez Leyó La organizadora De esta actividad Que le doy las gracias Por haberme invitado Les va a enviar La PPT El enlace De esta PPT Para que ustedes También lo puedan Obtener A todos los que Se inscribieron En esta charla Así es Profes Van a enviar La grabación Y el PPT Para que puedan Revisarlo Más adelante Bueno Sin nada más Que agregar Quiero agradecerle Muchísimo Profes Por haberse dado El tiempo De explicarnos Sobre el branding Personal Ahora sobre todo Con la época Que se vienen Las pruebas Los certámanes Me imagino Que debe estar Con mucha mucha pega Y aún así Se dio el tiempo Para nosotros Agradezco también A los asistentes Que tuvieron paciencia Mucha paciencia Al inicio Para esperarnos Se les agradece Muchísimo Tanto a los estudiantes Y a los ya titulados Estoy segura Que este taller De branding personal Para ayudar Mucho Sus competencias Personales En el área laboral Y les recuerdo Que mañana Seguimos con las carlas Así que Revisen La parrilla De la feria virtual laboral Y sin nada más Que agregar Les deseo Un excelente caro Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias